Hola amigos de la Radio Sonorama, les habla Rubio Yolema que como todos los días les acompaña en este mismo horario. En el día de hoy les tenemos un programa que les interesará muchísimo. Hablaremos acerca del contexto histórico social del Ecuador del mundo del siglo XIX. Un tema del que todos sabemos algo pero que con el tiempo se nos ha olvidado algunos datos muy importantes. Hoy tenemos como invitado especial a Numán Pompilio Llano, fue un poeta y filósofo ecuatoriano, hijo de Manuel Locadio de Yona y Rivera, abogado, proser de la independencia del Ecuador y suscriptor del acto de independencia de Guayaquil y de Mercedes Echeverry Lados. A continuación le vamos a dar paso a nuestra gran celebridad para que nos hable más sobre su vida y en qué aportó en el Ecuador. Muy buenos días, tengo un gusto estar en este programa y me siento preparado para responder a todas sus interrogantes. Mucho gusto en conocerlo. Comencemos. ¿En dónde cursó sus primeros estudios? Bueno, mis primeros estudios fueron en el colegio de Santa Librada de Cali en el año 1836 y si me recuerdo hasta 1947. Ah, qué chévere. ¿A qué edad empezó a escribir sus primeros poemas? Mis primeros poemas los empecé a escribir a los 11 años de edad. Compuse uno en honor a Asunción Delgado, niña de 14 años que me inspiró ternura. Vaya, le gustó a las niñas de mayores de edad. ¿Por qué fue tan conocido en Perú en su etapa estudiantil? Fue algo muy vergonzoso, ya que por participar en la Bohemia Literaria de Lima y por un poema erótico que publiqué en un diario bajo el título de Divertinaje, fui acusado. Se recogieron los ejemplares del impreso y mi nombre se hizo conocido en todo el Perú. Uy, qué bueno suena eso. ¿Por qué cambió de carácter tan drásticamente antes de tiempo? Fue un momento muy duro. Ante tantas desgracias y muerte de mis padres, entorné a mi carácter alegre y juvenil por algo maduro, que como usted dijo, cambié mi forma de pensar antes de tiempo y comencé a amar el sufrimiento como buen romántico que era. ¿Qué profesión desempeñó en Perú? Bueno, ocupé en la Cátedra de Estética y Literatura General en la Universidad de San Marco. Demostré los amplios conocimientos sobre los clásicos griegos y latinos y sobre las principales figuras del cristianismo. Uy, sus conocimientos aportaron mucho a los adolescentes de esa época. ¿Con qué personas se relacionó en su paso por Europa? Fueron muchas personas, pero entre las que más reconozco, en el año 1960 y 1862, ejercí el Consulado General del Perú en Madrid, París y Roma, donde tuve la oportunidad de tratar a grandes literarios, con lo que me pude relacionar mucho. Entre ellos fueron Víctor Hugo, George Sand y Alfonso Lamartino. Qué bueno fue relacionarse con distintas personas que conocí en esa época. ¿En qué año y en qué país representó a Ecuador? Una pregunta muy interesante. Representé al Ecuador en Colombia, en el año de 1885, en un acto muy célebre. ¿En qué año fue homenajeado como poeta nacional? Bueno, fui homenajeado como poeta nacional en público. Si recuerdo fue el 10 de octubre de 1904, en un acto muy célebre que marcó mi vida. Me parece algo muy interesante que todas las personas hayan escuchado y hayan reconocido ya su nombre. ¿Con qué otros personajes de Romanticismo fue considerado? Fui considerado como unos personajes muy grandes. Entre ellos estuvo Juan León Mera, Julio Saldúmbide y Luis Cordero, uno de los mayores exponentes de Romanticismo en el Ecuador de ese entonces. Vaya, qué interesante. ¿Cuáles fueron sus principales composiciones? Mis principales composiciones en la personal abarcan épocas y géneros. Entre ellos destaco 100 sonetos nuevos, interrogaciones, himnos, dianas y elegías, de la penumbra a la luz, canto a la vida, noches de dolor en las montañas, la bandera del Ecuador, entre otros. Después de esta ronda de preguntas, le vamos a dar un pequeño espacio publicitario en el que él va a tener que explicarnos algo más sobre lo que hizo en el Ecuador. Inicio del espacio publicitario. Siempre puro y siempre fresco, porque es el té más acreditado y de mayor ventas. Entregamos gratis una latita de muestra del Té Sol Calidad Saltra, que cuenta lo suficiente para 8 o 10 tazas. A todos los que pidan a Té Sol en la calle de las Américas y Plaza de Añín. ¡Te esperamos! Sombreros de paja toquilla, hechos artesanalmente con manos ecuatorianas, 100% de calidad, primeros en ventas nacionales e internacionales. Hay para todo tipo de personas y medidas, desde los más chiquitos hasta los más longevos. Esto es un producto de loja para el mundo. Fin del espacio publicitario. Estamos aquí de vuelta con nuestro invitado gran célebre, que es Numad Pompilio Llano. Aquí, para los públicos recién que se acaban de ingresar a nuestra emisora, van a escuchar unas nuevas preguntas interesantes que nos quedó a mí especialmente inconclusa. Una pregunta muy personal, Numad Pompilio, que fue, para los ecuatorianos fue un gran honor que usted nos haga un poema. Que fue a nuestra bandera. Usted nos declara mucho los colores y los sentimientos que tiene hacia nuestro Ecuador, hacia nuestra bandera que es de origen. ¿Por qué? ¿A qué le impidió escribir el poema a la bandera del Ecuador? Bueno, como usted mismo lo dijo. En el poema a la bandera del Ecuador, logré transmitir la gran admiración que tengo por mi bandera y por mi país Ecuador. Describo sus colores de forma muy artística y estética. Luego manifesté la emoción tan grande que siento cuando la veo, ya que me recuerda inmediatamente a las dificultades, batallas y guerras que sufrieron mi país. También lo relacioné cada color de la bandera con alguna característica del Ecuador, ya que son características naturales o de la forma de ser los ecuatorianos. De alma pura, como desea transmitir en dicho poema mía. Vaya, usted nos explicó algo muy profundo que él sintió al escribir esto. Espero que los ecuatorianos hayan escuchado lo que él siente y así nos sentamos orgullosos de que él y una persona gran célebre nos haya escrito un poema hacia nuestra bandera, hacia nuestro escudo. ¿Qué título académico obtuvo en Perú? Bueno, fue un logro tan grande que tuve en Perú. En 1846 me trasladé a la ciudad de Lima, Perú, por motivos académicos, para ingresar a estudiar a jurisprudencia en la Universidad de San Marcos, donde en 1852 logré alcanzar el título de abogado. Vaya, una nueva profesión que alcanzó en su época. ¿Qué actividades culturales acogió en Ecuador? Bueno, en mi querido país, además de una importante actividad cultural como profesor de literatura de varios colegios porteños, como profesor y director de la Escuela de Bellas Artes, y también logré el puesto de rector en el Colegio Vicente Rocafuerte. ¿Qué tan emblemático fue? Vaya, el colegio Vicente Rocafuerte. ¿En qué siglo tuvo gran aceptación y cuáles fueron los poetas que iban a ser olvidados? Bueno, gocé de gran aceptación en el último siglo, del siglo XIX, época que aplaudía a poetas como los españoles Ramón de Campamor y Gaspar Núñez de Arce. Fueron grandes amigos, cuya obra también sería olvidada con el auge del modernismo. ¿Qué enigmas surgieron en el libro Los Caballeros de la Apocalipsis? Bueno, enigmas filosóficos con cuestiones religiosas y morales en un tono un tanto pesimista. Esta es la última pregunta personal que se me vino a mí. ¿Qué representa el eslabón intermedio de la lírica ecuatoriana? En la historia de la lírica ecuatoriana, mi obra representa el eslabón intermedio entre el neoclasicismo de José Joaquín del Medo y el modernismo finisecular. Vaya, me siento muy agradecida y muy orgullosa de estar aquí con Numan Pompilio y que vaya a acceder a esta entrevista para que ustedes conozcan más de nuestro Ecuador y lo que él hizo aquí en nuestro país. Espero que esto les haya servido en muchas ocasiones para sus trabajos y todas sus investigaciones, ya que él nos pudo aportar demasiada información. Aquí vamos a despedir a nuestro Numan Pompilio para nuestra próxima ocasión. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme invitado en este día y tarde en su radio. Me despido de este gran programa. Me voy con una sonrisa en mi rostro porque me tomaron en cuenta en ser importante para todos los ecuatorianos. Muchas gracias y espero una nueva entrevista de parte de ustedes. Muchas gracias a Radio Escucha que les habló en este programa tan amado y escuchado por todos. Aquí les habla Ruth Billionleman que los espera escuchar en nuestro próximo programa muy pronto en esta misma emisora.